Increíble, pero usted, yo el gol no es capaz de saludarme. Sí. Grado superior. Me la voy a hacer la abajo. Cuando esté el octavo, no miraré en menos a los más pequeños. Y hoy en mi oportunidad hay más en esta historia. Voy a escribir para adoptar un tipo de quinto, guiando y preparando para cuando llegue aquí. ¡Buen! ¡Toma nada! Quiero que conozcas a tu abogado de quinto, ¡Bienvenido, amigo! ¡Suerte! ¡Bienvenido, muchacho! ¡Acomo me peiné! ¡Bien bonita! ¡Te peiné!